Hacemos Radio para Voz. Ciento seis punto nueve FM Radio. A primera vista, conoce el panorama en temas de nación e internacionales con expertos en la materia. A primera vista, con Francisco Gómez. De lunes a viernes, a las siete de la mañana. Y en horario especial, martes, miércoles y jueves, a las seis y veinticinco de la mañana. A primera vista, con Francisco Gómez. Ciento seis punto nueve FM Radio. En Empresa Repuestos, somos una empresa de puertas abiertas. Abiertas a darte lo que para ti es más importante. La tranquilidad de moverte seguro. Nos aseguramos de siempre acercarte a ese esperado abrazo. Experimentar nuevos destinos. Ser parte de las mejores experiencias o de un negocio seguro. Queremos mantenernos con las puertas abiertas y muy de cerca. Porque tu tranquilidad es la nuestra. Empresa Repuestos. Muévete seguro. Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos. Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle. Con el mago y sus invitados. Todos los martes y jueves de nueve a diez por la mañana. En ciento seis punto nueve radio. Verdes en la Calle. Ciento seis punto nueve FM Radio. Ciento seis punto nueve FM Radio.